1986 Films Desde que llegaste vida Me susurran los silencios Las flores renacen Apenas sube el sol Se ríen del invierno Desde que llegaste vida Le hemos hecho trampa al tiempo Mi cuna es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arrulla como el viento Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida Y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría Yo, Verónica, te recibo a ti, Jaime, como esposo Y prometo serte fiel en lo favorable y en lo adverso Y así amarte y respetarte por todos los días de mi vida Yo, Jaime, recibo a ti, Verónica, como esposa Y prometo serte fiel en lo favorable y en lo adverso Y así amarte y respetarte y respetarte todos los días de mi vida Me despierto agradecido Con tu aire yo respiro Tu sueño y el mío Se mezclan en las noches como mares en los ríos Soy el hombre más afortunado De tu claro ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición haya Y al instante en que se fue la luz Llegaste tú Qué bendición haya Y al instante en que se fue la luz Llegaste tú 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 Gracias.